Serán 3.200 invitados, en su mayoría universitarios, quienes acudan al Complejo Cultural Universitario para presenciar por segundo año el informe de labores del rector de la UAB, Alfonso Esparza Ortiz, el próximo 4 de octubre, donde resaltará el trabajo realizado con la apertura de salones multiaulas y cámaras de vigilancia en CEU y la Facultad de Medicina, además de proyectos como el Banco de Reformas. Tenemos la capacidad del auditorio, más o menos 3.200 invitados, básicamente universitarios. ¿Quiénes asistieron? Invitamos a varios rectores, faltan algunos de confirmar, todavía no tenemos la lista definitiva. Los logros básicamente tienen que ver con temas como el que hoy nos ocupa, temas de responsabilidad social, temas donde la universidad ha estado muy cercana de sus estudiantes, de sus profesores, temas que tienen que ver con la vida interna de la institución, que nos ha permitido generar un marco de reformas para que podamos impulsar acciones que van más allá de lo que debe de ser la tarea común de educar, para nosotros la educación es ir más allá, formar jóvenes con valores, con competencias que puedan enfrentarse a la sociedad globalizada en el entorno que nos ocupa actualmente y que tengan todas las herramientas para hacerlo de la mejor manera posible y retribuir a la sociedad los elementos que ella nos proporciona al poder financiar una universidad pública. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.